De la otra hora del estudio, Salín, ¿cómo estás? ¿Y ahora cómo te portas? ¿Qué haces por aquí? ¿Cómo estás? Don Jorge, ¿cómo le va? Qué gusto verte. Me encanta el de Don Jorge. ¿Cómo estás? El Don Jorge sonó. Sientes, hombre. Las canas, que se me peinen más, pero bueno. ¿Qué hacen por aquí? Cuéntenme. Bueno, los va a presentar. Este es Arribas Valdivia, es el director de Emprendimiento y Acción Ambiental de Fundación Azteca, Luis Herreras García, es el líder de Comunicación Externa y Reputación de Heineken México. ¿Y ustedes qué hacen juntos y qué está haciendo Fundación y qué onda? Cuéntenme. Pues estamos muy contentos de estar aquí porque nos hemos unido con Heineken México para impulsar diversas acciones en beneficio del cuidado del agua y de la biodiversidad y el clima. Heineken es una industria que requiere agua para sus producciones y a la vez es lo que se está ocupando ya en el mundo, que una industria que ocupa agua regrese agua a la comunidad y que no sea una carga al ecosistema, por el contrario, sino que sea un aliado, ¿no? Correcto. Estamos comprometidos con el cuidado del agua y con iniciativas que fomenten la eficiencia del uso de este líquido vital. Y claramente, en alianza con Fundación Azteca y Grupo Salinas, estamos lanzando cultivadoras de agua y clima para brindar... Cultivadoras de agua. Espera, te estás tocando un tema bien delicado porque hoy con las sequías necesitamos ver qué hacemos tema agua. El tema agua dejó de ser este problemita, pasó un problemón. Pero si la hacemos bien y empezamos a sembrar iniciativas como esta, podemos inspirar a mucha más gente. Yo creo que lo más importante en Fundación Azteca ahora es inspirar a otros competidores que en la biodiversidad, en el mundo, la naturaleza y todo, no hay competencias, ¿eh? Correcto. Porque aquí, tú es competidor, y tú respiramos y vemos la misma agua. O sea, aquí esto es para todos. Totalmente. Para tener un futuro más sostenible, tenemos que sumarnos todos, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando, la suma de muchos actores. ¿Y cómo funciona eso de la cultivadora de agua? Ah, pues lo que buscamos son mujeres que todos los días trabajan por cuidar el agua, la biodiversidad o el clima. Mujeres que dedican su tiempo, que tienen proyectos, que invitan a otras y que dicen, oye, vamos a captar agua de lluvia o vamos a generar un sistema de tratamiento biológico de agua o vamos a cuidar los bosques. César, todos los candidatos traen esa propuesta ahora, cuidemos el agua. Creo que es un momento de darles clases a muchos, ¿eh? Porque la frase es, cuidemos el agua. Eso es como de slogan político. ¿Cómo la van a hacer, güeyes? Ahí están a más a presumirlo. Pues resulta que hay muchas mujeres en este país que ya están dedicando su talento a lograrlo. Hay mujeres, por ejemplo, en México, que están recuperando aceite usado de cocina. El aceite usado de cocina contamina miles de litros de agua. Y hay mujeres que recuperan ese aceite usado de cocina para que el jabón... ¿Y qué hacen con él? Lo convierten en jabón de lavandería o jabón potásico para combatir de manera orgánica las plagas. Hay mujeres que están captando agua de lluvia y que la están incorporando a escuelas. Eso es un nuevo proyecto de fundación. Así es. Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta eso. Porque hay una de las preguntas como siniestras. ¿Para qué te piden recolectar la gasolina blanca a los que afinan un motor? ¿Qué hacen con él? ¿Para qué te piden recolectar de los restaurantes el aceite común en que se cocino? ¿Qué hacen con él? Y ahorita es la primera vez que escucho, o sea, porque todo el mundo dice que lo recolecten. ¿Y qué hacemos con él cuando llega en tu casa que tienes 84 mil millones de litros y ahora qué hago con ellos? ¿Huevos revueltos? No, ¿verdad? ¿Qué se hace con ello? Creo que es una pregunta muy importante. Se transforma. Se transforma en otros productos que son benéficos para el medio ambiente y benéficos para las comunidades. Y lo que estamos buscando es justamente esas mujeres que desarrollan este tipo de proyectos. Lo que queremos es fortalecer sus capacidades, difundir sus proyectos, que todo México los conozca, vincularlas con actores y líderes del sector empresarial y sobre todo darles capacidades para que puedan recibir financiamiento internacional. En esta materia va con nosotros la Agencia Alemana de Cooperación Técnica. Se une a nosotros, se une a este proyecto para lograr que más mexicanas puedan cambiar las cosas. Me queda claro que Fundación Azteca, Infas Aniazada, tienen un proyecto ecológico. Ella siempre ha amado la ecología. Me queda muy, muy claro. Pero necesitas, no experiencia, ganas de hacerlo y ustedes se encargan de la experiencia, los recursos y enseñarles a cultivar agua en este caso. Así es. Correcto. Y lo que estamos buscando con cultivadoras de agua y clima es encontrar esos proyectos que tengan un impacto positivo en las comunidades y el planeta. E iniciamos la convocatoria pública a partir del 11 de marzo y hasta el 21 de abril. Y estamos buscando a todas esas mujeres mexicanas que tengan un proyecto que traigan... Mujer mexicana, un proyecto que esté cuidando agua. Nada sobra y por pequeño que lo vea, no tiene idea de lo importante que puede llegar a ser. Exactamente. Que sean un ejemplo en su comunidad. Exactamente. No necesitas recursos. Si tu iniciativa es muy buena, vas a tener apoyo. Exactamente. Y además va a estar Fundación Azteca. Al estar con Fundación Azteca, eso significa que ya está muy platicado y que han visto viabilidad en ello. La gente de Genekin, cuando llegó con el proyecto, pues para hacer una alianza azteca libre con Fundación Azteca y Grupo Salinas, es que algo funciona. Correcto. Con aliados que comparten la misma visión de cuidar y proteger el planeta, este proyecto consideramos que tiene un gran potencial. Y qué mejor que hoy en el Día Mundial del Agua, ¿no? Entonces, en este espacio... Es un tema que hoy nos duele. Exactamente. Entonces, por ello queremos justo hacer esta convocatoria a través de tu programa. Muchas gracias, Jorge. Este es su espacio. Invitar a todas las mujeres mexicanas a que se puedan inscribir y puedan ser parte de este gran proyecto. A ver, Brenda, mándenme un reportero, por favor, extra. Quiero que me los entreguéis y los subamos a plataformas, a redes, más de la convocatoria. Y pónganse atentas a las mujeres. ¿Trae una buena idea? Bueno, déjeme. ¿Trae una idea? Porque los mexicanos somos de... ¿A quién le va a gustar esto? No. ¿Trae una idea? Pase la confundación con Geneke y vamos a ver si es buena y le sacamos jugo. A lo mejor es una idea, buen intento y no funciona, y se le avisa a la gente, ¿no? Porque hay que ser éticos. O a lo mejor usted trae el secreto para que todos los políticos que están prometiendo agua nos bañen a todos, ¿no? Después de esto. Oye, César, prepárate algo ecológico para que después de Pascua nos veamos tú y yo aquí en el programa. Fíjate que acabas de tocar un tema bien delicado. El aceite me dejó abierta una... ¿Qué haces con el aceite? ¿Cómo se tira el aceite en casa? ¿Se tira en una bolsa de papel? ¿Se tira la basura? ¿Lo tiras al drenaje? Porque ahorita nos están escuchando y te juro que pusimos en jaque a muchas mujeres, a muchos hombres de... Pues si siempre en mi casa se hizo... Cada litro de aceite usado de cocina puede contaminar hasta mil litros de agua. Imagínese lo que es eso. Bueno, tranquilos, ahorita no hay agua, no se va a contaminar. Pero cuando llueva se lo carga el payaso. Pero bueno. Oye, prepárate eso porque Fundación Azteca tiene un perfil siempre hacia la ecología muy importante y que le demos a la gente opciones para... ¿Qué haces con gasolina blanca que se ocupa en la industria? ¿Qué haces con los solventes que ya no los vas a ocupar porque ya están contaminados de colores y demás? ¿No van a la coladera? No pueden ir a la coladera. Cualquier día gasifique y volamos tuberías, ¿no? Creo que es un gran punto eso. Y lo de cultivar agua, ¿cómo cultivo agua? Lo cultivas cuidando los bosques. Lo cultivas captando agua y tratando agua de manera biológica. ¿Cómo ves que se acaban de cargar no sé cuántos árboles? Bueno, pero eso es otro tema. Miguel, gracias. Súbense con nosotros y toda esta campaña va a aparecer en nuestras plataformas y en las de Fundación Azteca. Felicidades a Heineken que está con esta conciencia. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Gracias, Jorge. Gracias.